muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister dianathan y vamos a jugar a mario y luigi compañeros en el tiempo en el anterior capítulo ya acabamos de salir de los sótanos del castillo choro y si nos encontramos de nuevo con el chomp travieso el cual me imagino que debe ser el mismo que desvió las tuberías hacia el sótano y golpeando unos bloques en ciertas direcciones hacia donde va dirigido el chomp para así lanzarle una como una especie de flecha de rayos o algo por el estilo y lo derrotamos y ahí logra y conseguimos y de ahí del chomp conseguimos ese bloque que nos permite dar a seguir adelante y después de eso acabamos de salir del del sótano y sin más que decir que sigue la aventura y estamos en el ala vaya vaya que curioso encontramos una judía veamos cuántas llevamos 50 nos falta cuenta para conseguir otra medalla de libre ultra la cual nos permite usar objetos los tándem siempre que queramos guau a eso le llamó yo un ataque sorpresa y primero iba por esos bloques como ven como que voy cogiendo el truquillo aquí vaya vaya tres judías si miren fijamente para decir bien cómo estuviera formando una triple fuerza a lo inverso ya los enemigos están fuera el camino voy a ver aquí a fall por el fin de acepte Genial De lujo ¿Qué tal si usamos el Ciro Tornado? Un Champicura Aunque hace la altura debería haber sido Un... Ah si, ah si Creo que Champicura está bien Listo Me estaba confundiendo con el otro Ah, verdad que ahí Los enemigos reaparecen No lo sé pero Cada vez estoy mejorando más En usar los objetos Tandem Voy a ir Ahora que ya está Voy a aprovechar el momento para Ver que hay en la otra tubería Nada más por curiosidad Pura y dura Y listo Perfecto Ya tenemos otro atajo más Ahorita vuelvo Voy a regresar en donde está En donde En el otro lado Voy a... Voy a... Como voy a devolverme Voy a hacer un corte Y listo Volvimos del viaje rápido Genial Genial Un bloque Hierbas antídotos Y no hay ninguna judía Pero Pero ahí tuve día Cuando ya esté cerca Al final Voy a ir a... Gastarme todas las judías En... Algunas medallas Y curiosamente Y curiosamente Estamos cerca De un punto de guardado Aunque no sé si Con los cortes Y ya Y todo eso Vaya a dejar el video Por ahí Así que Bueno Voy a seguir un poquito más Si Si Mejor O si no Me quedaría muy cortico Demasiado Diría yo Y listo Llegamos Y conseguimos Tres huevos bala Me huyé Ah Oh 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 No llegué Bueno Ya buscaré la forma Ya sé Voy a intentar Algo más Pues si ¿Por qué no? Ah Demasiado lejos Listo Prueba de ensayo de error Y conseguimos Muchos objetos Tandem Perfecto Valió la pena Y Devolver Ir Devolverme Después de ir Por los bebés Y llegamos Bueno Aún no sé si Dejarlo por ahí Aprovechando De ese momento Voy a ir No sé La misma tubería Donde vine Bueno Bueno en ese caso Voy a probar Voy a probar Perfecto Hemos encontrado Varios atajos Listo Listo Ya hemos encontrado Atajos Pero Todavía no voy a dejarlo Por ahí Casi la mayoría Del tiempo Fue en batallas Contra repetidos enemigos Vaya vaya Cuántos puntos De guardados Como se notará Que estamos cerca Del jefe Final Super champiñones Vamos por el otro lado Champiñones No sé por qué Dan esos Consumibles Que curan poco Pero bueno Aquí no tenemos Nada más que hacer Por aquí Mario Mis sensores Están Disparados No hay duda La estrella Cobalto Ha reaccionado De nuevo Cada vez Más cerca Intenta Decirnos algo A ver si lo Comprendo Gracias Por todo Lo que Habéis Hecho Ahora Debemos Separarnos Menos Al menos Eso Es lo que Creo que hice Espero que Sigáis cuidando De la princesa Peach Yo por mi parte Buscaré A la princesa Shroop Estoy convencido De que Este es el mensaje Interesante Ha desaparecido Rápido Debemos reunirnos Con la princesa Ok Listo Vaya 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 Cada vez Estamos Más cerca De La batalla Final Ahora Si puedo Decirlo Mario Sé Sé que Soy un poco Pesado Sé que No Siempre Entiendes Lo que Digo ¿Te Podrías Guardar La partida Ahora Mismo? Es Es que Mis Sensores Detectan Un futuro Incierto Una vez Que Atravesemos Esta Puerta No creo Que Podamos Volver Atrás Me Gustaría Tener Que Iniciar Un Ciclo De Disgusto Antes De Seguir No Deberías Guardar La partida Y Luigi Tardando De Huir Ya Sabes Guarda No Vas A Guardar Pues Que Sigue La Aventura Vaya Vaya Con El Luigi Si Se Que Se Que Pueda Que Si Me Sale No Se Si Me Vaya A Salir Mal El Video Pero Voy A Guardar Por Si Las Moscas Quien Sabe Con Lo Que Nos Podamos Encontrar Y Como Estamos Cerca Del Último Punto Guardado Lo Vamos A Dejar Cerca De Este Último Mario Luigi Gracias Gracias por Venir Hasta Aquí Por Mí Hasta Aquí ¿Quiénes ¿Quiénes Son Esos Pequeñines Tan Guapos Oh No Puede Ser Sois Mario Y Luigi Pero Del Pasado ¿A Que Si Pero Si Mario Luigi Pero Mario Luigi Cuando Eran Pequeños Me Alegro Verlos Ahí El Bebé Mario Con Sus Martillazos De Nuevo Esta Zona Está Protegida Por Un Campo De Fuerza Troop Muy Misterioso No Será Fácil Escapar Por Cierto ¿Cómo Habéis Llegado Hasta Aquí Pensé Que Había Un Campo Protector Que Rodeaba La Entrada Del Casillo También Que La Estrella Cobalto Está Buscando Unos Tramentos En El Castillo Pero No Puede Ser Quizás Podría Ser Mario Escucha Con Atención Yo Verás La Estrella Cobalto Aquí Tenemos A La Princesa Troop Mario Estamos Perdidos Debemos Detener La Nave Nodrizado Desaparecemos Eso Me Recuerda Que Creo Que Hay Un Puerto De Naves Arriba Quizás Podría Hacer Algo Para Conseguir Subir Si Conseguís Subir Echemos Un Ojo Si Nos Hacemos Con Una Nave Podríamos Llegar Hasta La Nave Nodriza Vaya El Bebe Mario Si Que Es Terco Daos Prisa Y No Os Preocupéis Por Mí Os Esperaré Aquí Sé Que Lo Conseguiréis Gracias Bebe Mario Vaya Vaya Mario Chicos Salvat El Reino Champiñón Os Lo Ruego Bueno Estamos En Vaya Vaya Estamos En Fuego Cruzado Y Luego Una Vez Que Suba Aquí Voy A Guardar La Partida Si Les Gusto No Lo Deben Darle Por Todos Los Maletines Antes De Guardar Escuchar He Investigado El Programa Que Baje De La Nave Nodriza Y Manipulando Un Poco He Conseguido Que Podáis Volver En El Tiempo He Decidido Llamar Los Servicio Transporte Temporal De Maletín Ja 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 Si hay Algo Que Hayas Olvidado Que De Hacer Puedo Llevar Hasta Antes De Encontrar A La Princesa Que Queréis Vamos A Retroceder Un Poquito En Tiempo Si Listo Mejor 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 Así Para Así Mejor Mejor Así Para Así Poder Para Así Poder Enfrent Para Así Para Que Para Luego Poder Conseguir Algunos Objetos Para Rebastecernos Prácticamente Si Les Gusto No Deben Darle Un Like Suscribirse Si Todavía No Están Activar La Campanita Para Recibir Las Notificaciones Y Por Que No Compartir El Video Con Sus Amigos Es Justo Amigos Aquí Mister Jonathan Y Nos Vemos La Próxima Hasta Luego Chau Chau